A la orilla de un río, yo me voy solo Yo me llevo el sol y aumento la corriente Con lo que lloro Con lo que lloro Yo me llevo el sol 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 Yo nunca veo, yo nunca veo en la sierra. En la sierra morena, yo nunca veo, yo nunca veo. Yo nunca veo, yo nunca veo, yo nunca veo. Yo nunca veo, yo nunca veo. Yo nunca veo, yo nunca veo, yo nunca veo. Yo nunca veo, yo nunca veo. Yo nunca veo, yo nunca veo. Yo nunca veo, yo nunca veo.